El cierre y el anuncio de la clausura de algunos puntos de pago de las empresas municipales de Cali tienen molesta a la comunidad de algunos barrios. Dicen que centralizar los servicios afecta el pago de los servicios públicos. Hoy realizaron una protesta. Muy molesto, los habitantes del barrio El Vallado, oriente de Cali, decidieron quemar sus residuos de servicios públicos frente a un centro de atención integrado del gobierno local. Aseguran que el cierre del punto de recaudo que le pertenece a las empresas municipales los tiene afectados. Hay una vulneración clara al derecho fundamental a la igualdad. La administración municipal, en cabeza de Cristina Arango, toma la decisión de cerrar el punto de pago en Cali, en este sitio, cuando no toma la decisión de cerrarlo en otros Calis de la ciudad. Están convencidos de que centralizar los servicios de la entidad no es la mejor opción para la comunidad. Donde está perjudicando a la población más vulnerable, la población más pobre de la ciudad, permitiendo el servicio en los Calis 19, 17, los Calis 2, donde hay gente de un estrato mucho más económico, de un mejor estrato. Las empresas municipales de Cali explicaron que están optimizando la prestación del servicio. Hemos hecho algunos cambios, nos la han entendido, han comprendido cuál es la posición de en Cali y básicamente hemos empezado a partir de la semana pasada una mesa de trabajo conjunta para mirar cómo resolvemos la ecuación ideal. La ecuación ideal es prestar un buen servicio a un bajo costo. Diez puntos ubicados en los Calis fueron retirados en un proceso que lleva dos años.